Está en claro, no solamente una caída en lo que fue la venta de los proyectos inmobiliarios, sino también una baja en lo que es la oferta que está a disposición hasta la fecha. Aunque los expertos dicen que más que una baja, se trata de una normalización de todo este mercado que va en dirección a los años anteriores, al 2015. ¿Y por qué? Porque el año pasado fue un año atípico, dicen, para este mercado. ¿Por qué? Bueno, nuestro siguiente entrevistado, Juan Sebastián Morales, gerente de operaciones de Capitalizarme.com, nos va a explicar por qué el año 2015 fue atípico y por qué no es tan preocupante estas cifras que nos indicaba esta encuesta. Muy buenos días. Hola, Jacinta, buenos días. Bueno, efectivamente, nosotros ya lo veníamos diciendo semanas anteriores. Lo que íbamos a ver como consecuencia del efecto IVA durante el primer trimestre de 2015 iba a significar una baja puntualmente referente a la cantidad de proyectos ingresados y obviamente iba a haber una desaceleración en lo que concierne a la venta de proyectos hoy en día. Esa desaceleración sí, viendo y analizando también el informe que nos entregó Ady Mark, se ve en una slide que ellos muestran una suerte de barómetro bastante decidor porque la baja todavía se sigue enmarcando en una fase de normalización. Todavía no entra en una etapa de desaceleración como tal. Por ende, sí nos sigue haciendo pensar y nos da convicción a los distintos actores en el mercado de que estos promedios de venta y los promedios de incorporación de proyectos se van a empezar a enmarcar en promedios históricos. No se va a acentuar más allá de la baja a una desaceleración completa. Obviamente va a depender de los factores económicos, macroeconómicos del país, la situación puntualmente. Pero nosotros como empresa, por ejemplo, semanas anteriores y esta también, nos hemos juntado con una serie de inmobiliarias, las cuales nos siguen comentando su interés por continuar lanzando proyectos, buscando nuestro apoyo para poder encontrar al nicho de cliente y al cliente idóneo para poder venderle, dado que hoy día obviamente las políticas de restricción crediticia, la nueva política de provisiones bancarias que le ofrece también a la banca una dificultad mayor en poder encontrar clientes que tengan un 20% del pie para poder comprar la propiedad, va a requerir un esfuerzo en conjunto de la industria de ponernos un poco más creativos, de buscar al cliente idóneo, ponerle a disposición la herramienta y que pueda concretar la compra bajo las condiciones que hoy día va a tener el mercado. En términos claros, para que se entienda, entonces quiere decir que el año pasado hubo un aumento en la venta, pero también por las modificaciones que trajo la reforma tributaria, eso. Sí, efectivamente. Lo que vivimos a partir del segundo y del tercer trimestre del año 2015 fue una venta explosiva, muchos gráficos ya lo muestran, muchos estudios también lo dicen, en referencia a los primeros dos trimestres de 2015 e incluso al año 2014. Las ventas históricas que se anotaron fueron totalmente atípicas, no se veían desde años, prácticamente 10 años hacia la fecha, pero obviamente lo que se vive hoy día es lo que de alguna forma se da en el retail cuando nos lanzan una oferta de un descuento atractivo, un 2x1, todos vamos a comprar y al día siguiente nadie está en la tienda. Es lo mismo. Aquí hubo una suerte de alternativa de compra sin pagar un tributo o un precio extra para el cliente, lo que hizo adelantarle su compra con horizontes de entrega de hasta 30 meses, el estudio de Animar habla de entrega de hasta 36 meses incluso, y eso obviamente hace que el primer trimestre, meses que también son lentos para los mercados en general, enero, febrero, marzo, no llega marzo, no llegan los costos, enero, febrero estamos de vacación, entonces la baja ahí va a ser evidente. Lo que sí se ve es que obviamente se tiende a esa normalización y nos hace sentir un poco más de tranquilidad en que los meses venideros van a volver a los promedios de venta normal. ¿Y eso quiere decir que los precios de los proyectos inmobiliarios van a subir este año? ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales recomendaciones que tú le darías a una persona que está pensando en comprarse una casa o un departamento? Sí. Bueno, hay que sacar un poco el factor cíclico que estamos viviendo hoy y también hablar de los temas puntuales atingentes al mercado como tal. Hoy ya hay menos paños disponibles para construir, lo que obviamente hace que los precios de las viviendas, al ser más caro el terreno, aumenten. Pero también lo que sugieren algunos expertos es que a raíz también de esta baja incorporación de nuevos proyectos al mercado y la demanda constante, porque todos tenemos que tener algún lugar para vivir, va a hacer que los precios tiendan a subir un poco más de lo normal. Normalmente se habla de que en el Gran Santiago la plusvalía o el incremento de precios de los proyectos inmobiliarios, ya sea en casa o en departamento, aumenta entre un 4% y un 7% anual. Este año debiera andar también en ese tramo el aumento de precios. Obviamente algunas comunas van a tener un aumento más significativo que otras, porque también hay menor disponibilidad de paños y los planos reguladores puntualmente ya son más restrictivos que años anteriores. Se nos fue el tiempo, pero un consejo que tú le darías a quien está pensando en comprar un departamento o una casa. Toma la decisión, evalúa tu capacidad financiera, evalúa cuánto puedes otorgar de tu sueldo mensualmente para pagar una cuota de un pie, asesórate por profesionales, ve la mejor alternativa y siempre, hoy es el momento idóneo para comprar, los precios siempre van a subir mañana. Muchas gracias Juan por esta entrevista con Mañana en Directo, ahí están también algunas recomendaciones para quienes están pensando en comprar una vivienda, considerando las actuales condiciones del mercado y también este llamado a la calma que hacen algunos expertos, considerando las cifras como las que revisábamos anteriormente de este estudio de Adimar, que habla de una baja en un 45% en la venta de los proyectos inmobiliarios y también en las ofertas, pero hay que ver también cómo eso se va desarrollando en los próximos meses. Macarena, Sebastián. Bien, pues tal cual como dice el entrevistado, hoy es mejor día porque siempre van a atender al menos la venta inmobiliaria. Gracias. Jassi, gracias por el detalle, nos vemos. Nos vemos, buenos días.